La siguiente lucha es por el bronce, categoría mujeres 70 kilos, Representing Hungary, representando a Ria, Victoria Helhu, and representing Colombia, y representando a Colombia, Paula Montoya. ¡Vamos, Paula! ¡Control a tú, Paula! ¡Usta un control, Paula! ¡Usta un control! ¡Se siente cómoda, Paula! ¡Busca uno! ¡Eso es! ¡De frente, Paula! ¡Está de lado! ¡De frente! ¡De frente, muchachos! ¡Eso es ahí, ahí! ¡Ahí! ¡La misma! ¡Una agarre! ¡Una agarre, Paula! ¡Eso! ¡De frente! ¡De lado! ¡No, de frente, Paula! ¡De frente! ¡Acomo a la cabeza, Paula! ¡Acomo a la cabeza! ¡Mete eso! ¡Cambia la cabeza, Paula! ¡Y de frente! ¡Está de lado, Paula! ¡Cambia la cabeza! ¡Eso, ahí, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! Eso, ahí. De frente, Paula. De frente y cambia la cabeza. Eso, ahí, eso, ahí. Ahí, ahí es. Ahí. Ahí. Mete bien el brazo. Ahí, ahí. Álala tú. Empuja allá, Paula. Cuidado. 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 Cuidado con la pierna, Paula. Tranquila, Paula. Tranquila. Un minuto, Paula. Tranquila, ahí. Cuidado, cuidado. Vete al brazo, eso. Vete de atrás a la derecha. Ahí, Paula. ¡Cata la caja! ¡Eso! ¡Ahí, tranquila! ¡Tranquila ahí! ¡Ojo con tu balón! ¡No retroseas, Paula! ¡Ahí! ¡No retroseas! ¡No te la cabeza, Paula! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gira! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mira! ¡De frente, Paula! ¡A tomar la cabeza! ¡A tomar la cabeza, Paula! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No te mueves! ¡Ahí! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eh, cebudo, Paula! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ahí, Paula! ¡Atención! ¡Toma una cabeza! ¡Toma una cabeza! ¡Toma la cabeza, Paula! ¡Entraga uno a uno! ¡Eso, eso! ¡4! ¡2! ¡8, Paula! ¡Miren, 8! ¡8 segundos, Paula! ¡8 segundos, Paula! ¡8 segundos, Paula! ¡Etención, diá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Eso es! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, Paula! ¡Eh! ¡Bien! 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 Estaba exactamente en tiempo pero no podía. ¡Bien! ¡Bien! El ganador y el medalista de bronze representa Colombia. La ganadora y medalla de bronce representando a Colombia, Paula Montoya. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!